hola bienvenidos a mi canal a jugar con leo hoy les traigo un vídeo de sonic 1 vamos a ir en el estado que nos quedamos son todos vamos a ver ya en serio no es un toxítono ¿Qué me dice? 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 ¿Qué? 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué pasó en 7? ¡Sí! ¡Qué canto latió mi corazón! Estos niveles de jefe tan difíciles se ponen tan nervioso Igual que el nivel de enfrentándose la primera vez a Metal Sonic Vean uno de mis videos anteriores ¡Ay, Sterling! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Esto no me gusta! Espera ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡Baday! bueno que uno no se puede divertir no puede ser no ¡Gracias! 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 ¡Sí! ¡Fase especial! ¿Abajo había otra entrada? ¿Qué? ¿Puedes terminar en dos lugares? No sabía esto No, no 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 No, no, no 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 No, 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 no 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 No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no ay no puede ser ay no puede ser arriba 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Sí! ¡Gracias! 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 Este juego salió en 1991 cuando se llevaba 3 años Además que hasta ahora lo ocupan como mascota Sí, en serio, son digamos la mascota de Sega Bueno, pues tuvo una segunda entrega en 1992 de este juego pero en el mismo año salieron como 4 o 3 Sí, en 1991 Por eso sienten que es tan difícil, ¿verdad? Porque ya es viejito Hijito, ya si eran los juegos antes demasiado difíciles No sé si eran todavía más difíciles No sé si eran todavía más difíciles No sé si eran todavía más difíciles ¡Gracias! 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 Bueno, ya había visto una Playroom de iGreen Bueno, varios También de una persona que lo pasó en 30 minutos Sí, en serio, lo pasó en 30 minutos En todo este juego Y bueno, esta es toda mi experiencia que Apenas fue la primera vez que lo jugué En este año En este año Empecé a jugar Me llamó la atención Y me acordó de algún juego clásico Por eso le empecé a jugar Bueno, este juego es famoso en todo el mundo Tiene como 125 juegos Aproximadamente ¡Gracias! 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 Bueno, pues esto ha sido todo amigos Espero que les haya gustado Y se suscriban a mi canal Para ver más videos como este ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!